Hola, bueno, tengo cinco maneras para tratar de ser delgado, pues no ser gordo, porque ser gordo pues no es bueno pues para mantenerse delgado y pues pues la idea número uno es no comer pan, galletas, cosa que tenga harina, porque eso este, porque la harina engorda, la harina engorda y eso hace que uno, que uno le salga mucha paperas, se engorde la cara, la panza, la harina, no comer esa harina y uno así pues se mantiene, se mantiene pues ayuda a mantenerse delgado, delgado y así pues, pues ya no está gordo, ya no está, ya no tiene una obesidad, obesidad y hasta uno más flaco pues, o flaca, comer harina, pan, eso engorda. La idea número dos es no cenar. No, no hay que cenar porque si uno cena, cuando duerme el organismo no trabaja y por eso uno amanece lleno la panza, puede cenar un poquito, pero un poquito, una cuarta parte de lo que siempre comen el almuerzo, solo una cuarta parte, un poquito nada más, vamos a decir dos tortillas, dos tortillas y un poquito de verduras, no más, no comer mucho, de hecho dicen los doctores que no hay que comer nada, pero pues hay que comer un poquito, bien poquito para que, porque si come uno bastante, ya en las mañanas uno siente que está lleno y amanece uno con mucha sed, pero uno está, la comida sigue ahí. Cuando uno duerme, el estómago no está funcionando, pues está dormido también, se duerme, uno se duerme todo el cuerpo, todo el cuerpo se duerme. Por eso hay que, no hay que cenar mucho, hay que cenar poquito. Si se pudiera nada más unas dos frutas ahí, dos plátanos con eso, o dos manzanas, con eso ya cenó uno. Pues eso es, para uno estar flaco, pues, la idea número tres, es no comer mucha grasa, mucha grasa, porque uno comiendo mucha grasa, este, eso, la grasa se queda pegado en las tripas, en el organismo, esa grasa no se va, no se defeca, no se va al baño, queda pegado en el organismo, pues. Ya ves, cuando uno lava un sartén que se frió algo, que uno hizo una comida frita, si uno le echa agua, ahí queda, ahí queda la grasa pegada, y no se va, toda la grasa queda pegada en el sartén. Así mismo, las tripas le queda pegada toda la grasa, y no se va cuando uno come, toma agua, no se va, ahí se van pegando, todo queda, como una pared sucia, sucia, el estómago. Y así uno, así uno no puede enflacar, porque, pues, se está llenando de grasa, pues, estamos hablando de cómo podemos quedar flacos, delgados, bajo de peso. Sí, pues, mejor comer verduras, más verduras, que comer grasa. Eso ayuda mucho, porque las verduras no tienen grasa, no tienen aceite que quede pegado en las tripas. La idea número cuatro es tomar mucha agua, agua, porque a veces uno come en seco, y no, eso no sirve porque uno, este, porque la, porque, pues, el cuerpo necesita líquidos para que la comida que va, se vaya mojando, y vaya circulando, y no se esté almacenando ahí, y haciéndose una pelota en el estómago, que hace que, que hace un engrudo, que hace que uno quede panzón gordo, o gordo. O gordo quede uno, y, 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 y eso hace que engorde uno, y, y se mantiene gordo, no enflaca, no enflaca, y todo tiempo uno dice, no, pero si me estoy cuidando. ¿Por qué? Porque sigo gordo, sigo cachetón, sigo panzón, porque no toma líquidos, hay que tomar líquidos también. Así, el líquido va limpiando toda la comida, ya limpia el estómago, lo destaca todo, y ya otra vez le vuelve esa comida, pero, no se estanca, pues, no, porque el líquido, ya ves, como el río se lleva toda la basura, el río, tiras una basura al río, no se queda ahí, se lo lleva, se lo lleva para el mar, se lo lleva no sé a dónde, se lo lleva, pues. Y por eso, pues, hay que tomar líquidos, no, 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 eso es malo el refresco, el café es malo, el tole, los jugos, hay que tomar agua, agua, agua de la llave o agua de embotellada, muchos líquidos, mucha agua, eso es lo que necesita el cuerpo. para que uno pueda estar delgado para que no esté a uno gordo cachetón, panzón y pues si uno está gordo no lo quieren a uno lo que uno produce es asco cuando está gordo lo que uno produce es asco, lástima lástima porque pues uno no puede cuidarse uno solo imagínense la idea número 5 hay que hacer ejercicio no mucho, un poco no vamos a decir que vamos a salir corriendo porque nos atropella un carro, nos asaltan por ahí, en la casa hay que hacer unos movimientos unos unos 10 minutos con que haga unos 10 minutos a la semana eso es suficiente eso es ejercicio porque la grasa se bloquean en los hombros aquí en el pescuezo se bloquean se bloquean en la entrepierna las entrepierna donde hace curva pues donde hace curva donde hace curva aquí hace curva aquí hace curva y al hacer ejercicio esa grasa se desembola y empieza a circular la sangre pues hay que hacer movimiento de brazos de brincar de manos y hacer sentadillas porque no lagartijas porque no unos abdominales pero con 20 minutos una vez a la semana es suficiente es suficiente porque si no no va a ser diario es aburrido hacer ejercicio a mi no me gusta hacer ejercicio pero si lo hago una vez a la semana unos 10 minutos lo hago 15 minutos así hago y así no se embola porque la grasa se embola aquí en el donde hace curva en el pescuezo en los codos así ahí son como puentes ahí pero si uno hace ejercicio ese ejercicio despega y empieza a circular la sangre libremente y al circular la sangre libremente va quedando uno delgado pues todo aquí los hombros las rodillas hace curva ¿no? donde hace curva la cintura hace curva ¿no? la cintura o sea mover los pies mover los brazos así así o así en ruedas así también las muñecas ¿ves? hacerlo así hacia adelante hacia atrás unas 10 veces luego la cabeza moverlo así girarlo girarlo y luego al revés otros 10 veces y aquí se despega toda esa grasa bueno yo con vuelta ya me quedo mareado pues pero hay que cuidarse pues para no quedar gordito porque la gente gorda se ve gorda cae gordo por eso hay que hacer un poquito de ejercicio unos 20 minutos una vez a la semana cualquier día puedes coger uno el día que uno está libre que no tengo nada que hacer se hace unos 20 minutos de ejercicio mira queda uno chamaqueado queda hasta más siente uno que queda más este sano pues porque ya destapa todas las líneas bloqueadas que tenemos todo aquí las venas las cuerdas todo eso se estira se relaja y uno queda más más contento más contento más tranquilo y uno así baja de peso pues le va a hacer unos movimientos de cintura así girarse a los lados la cintura también porque ayuda el esqueleto no a a rotar así que lo gira que lo gira que lo gira ayuda al esqueleto a rotar luego así lo gira así lo gira así mira le ayuda aquí el hombro al mismo tiempo el codo al mismo tiempo la muñeca rota ves rota así rota la muñeca así y así uno pues ya ya circula la sangre pues ya y ya no queda uno gordito o gordita y pues pues que si si es bueno eso porque pues así ya no sufre uno de obesidad y ya queda delgado se ve bien uno más delgado para uno porque hay gente que le gusta ser gordo hay gente la verdad yo conozco mucha gente que le gusta sentirse gordo verse gordo no lo sé pero le gusta mucha gente también hay gente que le gusta verse flaco ahorita estamos hablando de como las cinco formas esto fueron las cinco formas para verse flaco para verse bien es sano ser flaco es sano saludos que le gusta que le gusta que le gusta